Buenas noches, domingo 30 de enero del 2022, un recluso de nombre Antonio del Rosario Muñoz, quien lleva 7 años y 8 meses preso, denuncia a un fiscal y a un ex procurador de la provincia de Monteplata. Él narra, describe quiénes son los muertos, por qué lo mataron, quién es el matador y quién mandó a matar a esas personas. Entonces, este joven alega que inclusive una vez fue mandado a un traslado a la cáncer de Monteplata y lo condujeron a la oficina del fiscal y que el fiscal face to face, cara a cara, le dijo, mira, yo sé que tú no tuviste nada que ver con esta muerte, pero alguien tiene que pagar y en este caso debes pagar tú, porque los muertos no pueden quedar en impunidad. Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República para que se haga eco de estos hechos, porque son hechos del 2014, donde los fiscales andaban haciendo y deshaciendo, donde un fiscal tenía todo el poder del mundo en esos gobiernos corruptos de Danilo Medina y del PLD, de hacer lo que le viniese en gana y de dañarle la vida a cualquier ser humano. Este no es el único caso. Vamos a activar al inspector Juan Medina que se active y abra una investigación sobre este caso. Acusa al fiscal Feli Heredia y al ex procurador Virgilito Peralta de haber ordenado y estar encubriendo las muertes de esas personas. Él dice que fue por un problema de quitarle una tierra del estado que se usa mucho en esa zona que los fallecidos tenían sembrado de cacao. Vamos a venir denunciando los abusos de poder de autoridades militares, políticas y de fiscales sobre indefensos ciudadanos. Aquí les dejo esta denuncia. Escuchen al joven lo que pone en ella. Buenas noches. Mi nombre es Antonio de Rosario Muñoz. Tengo siete años y ocho meses privado de libertad, o sea, preso, pagando por la muerte de dos personas, la cual yo no le quité la vida. Sin embargo, la persona que verdaderamente le quitó la vida está siendo protegida por la fiscalía de Monteplata, el fiscal Feli Heredia y el ex procurador y Virgilito Peralta. Esa persona murieron el 23 de marzo de 2014 en La Patilla, municipio de Llamasá. Esa persona tenía unos terrenos de propiedad del estado sembrado de cacao. Un hermano del ex procurador, Vigilito Peralta, estaba reclamando esos terrenos, que supuestamente esos terrenos ellos se los habían comprado al estado. Y como esa persona no quisieron ceder a entregarle esos terrenos, ellos mandaron a Alberto Hernández, alia Kiko, a quitarle la vida. Y como yo soy una persona de cacao de recursos, esta persona me involucraron a mí, para protegerse ellos, porque su hermano, Vigilito Peralta, está involucrado en esa cosa de esos terrenos. Esos terrenos, los cuales ellos van reclamando. Hoy lo tienen un tal Roberto Berroa. Tiene los terrenos. Yo hago esta denuncia, pidiéndole que por favor al presidente de la república, a la procuradora de la república, a la periodista Alicia Ortega o a cualquiera de aquellas personas que estén interesadas en ayudarme a resolver este caso, que por favor me ayuden. El 23 de marzo de 2014 yo me encontraba detenido por Irredada en el destacamento de Pantoja. Yo soy inocente de lo que se me acusa. Esta persona, no solamente a esa persona le hicieron daño, sino también a un señor que se llama Pedrito. Fue agredido y dejado por muerte por esta persona, por Agustín Peralta y sus hombres. Y estas personas están siendo protegidas por la Fiscalía de Monteplata, porque son personas poderosas, tienen dinero. Y como yo no sostengo nada, ellos lo están haciendo así. Este señor, Vigilito Peralta, mandó una orden de conducencia, pidiéndome a mí al Centro Corrección y Rehabilitación CCR-9 Monteclata. Y me llevaron a su oficina. Y este señor me dijo a mí que él sabía que yo era inocente, pero que alguien tenía que pagar y que ese alguien era yo. Por favor, a cada una de aquellas personas que estén huyendo de este audio, necesito que por favor lo publiquen para que este audio pueda llegar a donde la persona competente que me pueda ayudar con este caso. No sé qué es lo que está pasando, si es que el padre de los hijos, Meraldo de los Santos de Paula, cogió dinero o es cómplice del asesinato porque él también trabajaba con Agustín Peralta. Y después de decir que sospechaba, puso una denuncia formal. No entiendo por qué la Fiscalía se encarga de decirle a los querellantes que acusen al imputado directamente si no hay una prueba contundente. Yo le pido a ustedes, sociedad, justicia, que por favor que verdaderamente se haga justicia porque me ha cansado de buscar la justicia y no la encuentro porque soy una persona de casos esos recursos porque soy una persona pobre. Por favor, pueblo dominicano, si verdaderamente quieren que se acabe la corrupción, deben atacar esos fiscales corruptos que hay muchos, principalmente en la provincia de Monteplata. Yo se lo pido a ustedes, por favor, que me ayuden con este caso porque yo soy inocente. Mi nombre es Antonio de Rosario Muñoz y tengo siete años y ocho meses privado de libertad por la muerte de esa persona a la cual yo no lo cometí. Y en la zona hay muchas personas que son testigos y que quieren hablar y no encuentran la forma porque tienen miedo a hablar en la provincia porque estas personas son agresivas. Yo hoy estoy haciendo esta denuncia. No sé si mañana o pasado mañana vuelvan a ver mi cara porque el que hace cosas así fácilmente pierde la vida, lo matan, lo desaparecen y más nunca vuelve a ver sus rostros. Pero por eso yo les pido a ustedes que por favor me ayuden porque yo estoy dispuesto hasta a perder la vida denunciando esto porque yo soy inocente y estoy sufriendo en la cárcel por algo que no hice. Yo les pido. Corrupción al desnudo y Rafael Antonio Guerrero te dicen suscríbete a esta plataforma, apoya esta plataforma de corrupción al desnudo. Esta plataforma es quien te informa y quien te defiende. Esta plataforma es que nos va a servir para nosotros meter en cintura a todos los políticos corruptos y ladrones en la República Dominicana. Gracias.